Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Leo en Romanos 3, 23 y 24 lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú lo recordarás, martes 11 de septiembre del 2001. Cuatro equipos de secuestradores comandaron cuatro aviones y los utilizaron como instrumentos de muerte. Un avión de pasajeros de American Airlines surcó como un rayo el perfil neoyorquino y se estrelló contra una de las torres gemelas del Centro Mundial de Comercio. Minutos después, otro avión secuestrado, esta vez de United Airlines, se lanzó contra la segunda torre. Un tercer avión arremetió contra el Pentágono, mientras el cuarto se desplomaba en una zona remota de Pensilvania. Una imagen quedó indeleblemente plasmada en mi mente, la de un grupo de bomberos agotados, emergiendo de la columna de humo del Centro Mundial de Comercio, cubiertos de hollín, traían a salvo a un frágil anciano, y el titular del periódico decía en grandes letras rojas, «Gracias, salvadora». Y el subtítulo, «Frente al peligro mortal, arriesgan sus vidas para salvarla de otros». Esa foto hablaba a mi corazón. El anciano aquel jamás podría haber salido solo del edificio en llamas. Necesitaba que alguien se dispusiera a arriesgar su propia vida para salvar la suya. Necesitaba un salvador. Sin alguien que se interesara en su vida, sin alguien dispuesto a enfrentar las llamas, y hasta quizás morir por él, el anciano atrapado no habría tenido esperanza. Nosotros también estamos condenados a las llamas por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, dice Romano 6, 23. No hay manera de que podamos salvarnos a nosotros mismos. Las increíblemente buenas nuevas del Evangelio consisten precisamente en esto, en que Cristo se lanzó a las llamas, tomó el infierno sobre sí, en la cruz cargó sobre sí toda la condenación del pecado, mi pecado, tu pecado. Jesús experimentó toda la angustia que los pecadores finalmente experimentarán. Experimentó la muerte por todos. ¡Qué salvador! ¡Qué libertador! ¡Qué redentor! En mi imaginación leo el periódico de la eternidad, en nuestro primer día en los cielos, y la primera plana tiene una enorme foto de Jesús con las manos ensangrentadas y la frente heridas cargándome en sus brazos. Y cuando veo la foto, noto que soy yo la persona que tiene en sus brazos. Y el titular en rojo carmesí dice, gracia salvadora. La hueste entera de los redimidos se postra para adorarle. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todos decimos un joro por los siglos de los siglos. Amén. Porque esa, amigos, sí es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!